Música Yo no quiero nada en 4K Yo no quiero nada en 4K Yo no quiero nada en 4K Yo le quiero dar en 4K Estoy cobrando por Parima de 70K Tienes que beberte mami, tú eres chica acá Si tu mujer se pasa conmigo, la mamá Por este loco es la mujer y vota más guapelada Me lloraron los tipos y lo tienen los chiquitos Mándome el punto redentro y en la pagoa Caca, caca, ya no entiendo Que macho, porque este manín se me fue lo que Las mujeres aquí no son televisores Quiero las ponerme en 4K Las mujeres aquí no son televisores Quiero las ponerme en 4K No, 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 no No, 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 no No, no, no. No, no, no. No, no, no.